Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otro video más relacionado con Transformers. Y ahora les quiero presentar estas imágenes de un custom, pintado de un custom hecho a mano, o sea, pintado a mano, en esta ocasión, de Cheetor, de Kingdom War for Cybertron, haciendo referencia a su contraparte de Beats Wars, y bueno, sin más que decir, ahora vamos a ver las imágenes. Bueno, acá pueden ver, acá podemos ver tanto en modo robot como en modo animal a este Cheetor, y podemos ver aquí un recuadro también en ambos modos, como ustedes pueden apreciar, y acá podemos ver en esta esquina el logotipo de la serie Transformers Beats Wars, que está aproximadamente a cumplir 30 años, y acá, en esta otra esquina, el logotipo de la juguetera multinacional estadounidense Hasbro, que como sabemos, es la distribuidora de Transformers, no solamente en Estados Unidos, sino que también en el resto del mundo, a excepción de Japón, que el encargado ahí está cara. Bueno, y acá podemos ver una imagen, bueno, esta es la versión de Cheetor, de Transformers War for Cybertron, de la serie Netflix, y bueno, y acá podemos ver esta otra imagen, este recuadro ya antes mencionado, de este mismo personaje, bueno, y esa era la imagen que quería compartir con ustedes, y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.